Seguimos pasando fotos. Ya veis qué baches. Yo tengo una anécdota de uno de los baches que metimos. Bajé la ventanilla y tocaba la pared del bache. Una locura. Seguimos adelante viendo. Estas cosas se van a pasar porque de aquí salen 100 voluntarios, recordad. Seguimos adelante. Muy bien. Y bueno, ya empezó toda la zona de combate, donde vais a ver. Siguiente foto. ¿Veis carros de combate? Otra más, por favor. Eso. ¡Ahí lo tenéis! Muy bien. ¿Qué ocurrió? Las cosas se complicaban muchísimo por la violencia que existía. Entonces, optamos por ir a los pueblitos donde había congregaciones y transportar a las monjitas de una congregación a otra. Porque llevar a una monja en el coche era sinónimo de salir vivo. Entonces, bueno, cogíamos a las monjitas a tu congregación y así íbamos avanzando por el país. Y entonces, claro, conduciendo a relevos, dice la hermana ¿Podéis parar el coche que me estoy meando? Y yo digo, pues sí, ¿cómo no? Paramos el coche, sale la hermana del coche, salimos los dos, coge la hermana, se levanta los faldones y se pone a mear delante de nosotros. Mi compañero y yo, el otro me miraba a mí, yo le miraba a él, la hermana aquí, meando. Entonces, claro, la hermana me la mira y nos ve alucinados y nos dice, creo que estáis un poquito sorprendidos por mi actitud, ¿no? No, pues usted dirá, hermana. Es que es la primera vez que vi a una hermana mea. Y me dice, es que nadie en Angola pisa una cuneta porque están llenas de minas y muchas de mis hermanas han muerto por hacer eso. Por eso miramos aquí delante. Evitemos nuestra vergüenza y nuestra timidez, pero no vamos a una cuneta porque podríamos morir. Bueno, nos quitó las ganas de chistes a todos. Venga, seguimos con las fotos. ¿Ves? Zonas de combates. Seguimos. Ya veis, el gobierno es capaz de gastarse 100 millones de las antiguas pesetas y comprar un carro de combate, pero una vez destruido no puede retirarlo y los niños pasan a hacer sus juguetes. Seguimos. Ya lo veis. Pese a eso, en la foto anterior veis cómo se ríen en una situación tan complicada. En ese viaje aprendí muchísimas cosas. Como un niño tan pequeño, no va al colegio, pero ya sabe salir al mar a pescar. ¿Ves? Siguiente foto. Ya veis. Esas son unas barcas que están hechas con sacos, dentro han metido por el etano, que es esa cosita blanca que tenéis cuando os llegan a casa las tablizaciones con plasma. Eso es. Y luego con bollitas que ha traído el mar, construyen esas barcas y pescan ya. Y se van al mar, no se van ahí. Seguimos. Otra foto. Ya veis, las niñas están cogiendo chirritas y cositas para poder comer. Seguimos. Seguimos. Ya veis, un niño tan pequeñito ya es todo un pescador. Más. Ya veis, aquí me di cuenta. Aquí aprendí que no hace falta tener abra de latas para ser feliz. Ya veis, un niño tan pequeñito como sujeta la ladita con los pies y la abre porque el hambre te enseña este tipo de cosas. Seguimos. Ya lo veis, la recolección. Esa niña está jugando chapitas para jugar. Seguimos. ¿Sabéis la ropa que entregamos? Porque ya no nos vale, porque ya no hemos crecido mucho, porque nos anda muy bien de comer y metemos en un contenedor y la mandan a África. ¡Ahí está! Esa es. Ahí la tenéis. Otra foto, por favor. Otra foto. Así van vestidos nuestros muchachos. No es exactamente la moda, pero es la verdad. Seguimos. El agua. Abrimos la maneta y cae agua. ¡Y caliente! ¡Flipa! Ahí están ellos. Seguimos. Ya lo veis, qué juguetitos gastan. Vamos, otra más. Esta es una familia y es un bonita representación de la arquitectura regional. Seguimos. Esto es África. Está mi directora aquí y me va a echar la bronca por lo que voy a contar. Esto no ocurrió en este país, ocurrió en la República Federal del Congo donde teníamos un pequeño hospital, damos formación a mujeres y un santuario de primates. Esto es una historia que siempre que la cuento, bronca. Que siempre que la cuento, me riñen. Pero es que no me puedo aguantar. No me puedo aguantar, perdonadme por la expresión, porque quiero que entendáis la jodida suerte que tenéis de nacer en este lado del mundo. Os voy a contar una historia muy corta. Y tenéis la absoluta licencia para olvidarla cuando salí de aquí. Y también tenéis la licencia para no creeros lo que os estoy contando. Porque si yo no hubiera estado allí, no hubiera lo que veía. La República Federal del Congo, la zona de los grandes lagos, donde está el Conta, el Diamante, el Plutonio, donde están los cascos azules allí trabajando. Los de China, Pakistán, Suiza. En una de sus patrullas que hacían por las zonas, está el presidente ya mirándome mal. En una de esas patrullas que salen con las orugas, con los blindados, hubo un accidente. Todos los niños salen y corretean por allá, los carros de combate. Pues uno de los carros de combate pilló un bebé. Pilló un niño pequeño, obviamente lo mató. Se reunieron a la familia con los oficiales para ver cómo podían arreglar ese lamentable accidente. Bueno, pues después de reuniones los indemnizaron. Y los indemnizaron con 50 dólares. Eso es lo que vale la vida de ese niño. Esto que os cuento ya es brutal. Pero lo brutal es que lo que ocurrió es que tuvieron que suspender las salidas con las orugas porque las familias más pobres de todas echaban a sus niños pequeños a las orugas para poder cobrar esos 50 dólares. Esa brutalidad existe. Y existe ahora. Por eso tenéis que entender lo privilegiados que sois. Y tenéis que intentar hacer algo por ellos. ¿Vale? Cambiamos de plano. ¿Soy yo un tipo duro por estas vivencias? No, quizás haya coincidido ahí en ese momento. Entonces, sería quizás por mi trabajo. ¿Habéis visto la exposición de fuera? Esas fotografías son mías con esos juguetes. Qué chulada. Bueno, pues esas fotografías es parte de mi trabajo. Ahora os vamos a poner un vídeo que es cortito de cuál es mi trabajo de fotógrafo allí. Dentro vídeo. ¡Ay, cuáles ganas tenía de decir esta frase! Dentro vídeo. ¡Oh, qué grito! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. De principios varía. Eso es un voluntario. Y cada año y en toda misión varían los niveles de la mezcla. Luis Miguel Belvis lleva cinco años dedicando su vida a la cooperación a través de la ONG Coopera en La Rioja. Su experiencia en Latinoamérica y África le ha obligado a hacerse a sí mismo. Compartir nuestro viaje con él nos ha ayudado a nosotros a crecer como personas. Su trabajo en América Latina es ser responsable de la logística de los proyectos, ejecutar para conseguir un objetivo. Vivió un año en Perú donde ejerció de jefe de obra de una escuela. Su última exposición sobre México fue un auténtico éxito y la de juguetes sigue recorriendo La Rioja. El trabajo que debíamos realizar en Congo se complicó desde nuestro paso por la frontera, pero la ley que prohíbe grabar y fotografiar cualquier lugar del país no nos impidió ni a nosotros ni a él conseguir mostrarles hoy lo que se vive todavía en ese país africano. La misión más importante para este fotógrafo de vocación es sensibilizar las conciencias en el norte. ¿Cómo? Sensibilidades en el norte se han convertido en todo un reto. Tanto yo como las nuevas generaciones desde niño han visto mil documentales, mil fotografías. Los telediarios constantemente están bombardeando con fotografías, con imágenes, con acciones terribles. Con lo cual un niño o un adolescente o un propio cooperante que viene por primera vez a África ve este tipo de cosas y no le impacta. Entonces nuestra ONG lo que pretende es dar una vuelta de tuerca a eso. Entonces intentamos traer el África de tú a tú. O sea, intentamos presentar al señor de aquí, de África, con nombres y apellidos y llevarlo allí a través de sus objetos personales de cada día, a través de sus acciones, de unas fotografías muy directas. En estas imágenes le vemos intentando ganar el juego de estos congoleses. Así, trayendo a España el objeto para que todo el mundo pueda verlo y tocarlo, Luis pretende conseguir la mejor exposición. Aunque los planes no siempre salen bien, este niño que ven no quiso cambiar su juego artesanal por coches motorizados y lápices de colores. Tras el trabajo realizado, Luis consiguió 12 objetos con 12 fotografías, que podremos ver en diciembre en una exposición que Copera ha comenzado a organizar. Fotografías como esta, de un bebé muy enfermo, o esta otra, de una niña con su cuerpo quemado, consiguieron que nuestra estabilidad emocional se tambalease. Luis también tuvo sus momentos de reflexión. Porque él mismo, con su gran experiencia, ha admitido que este ha sido un destino duro, tanto por las numerosas trabas que nos impedían realizar nuestra tarea, como por la dureza de algunas situaciones vividas. Mira, dentro de un viaje como este se ven cosas terribles. Terribles desde, como nos pasó a ver ayer, como cuatro o cinco militares arrastraban a un cuerpo de otro militar. Ver como los niños están en unas condiciones en los hospitales salvajes. Ya no voy a hablar por infecciones severas, como puede ser el sida, como puede ser el ébola, como puede ser alguna transmisión o enfermedad tropical. Hay cuestiones tan elementales que te hacen temblar, como que muchos niños de una familia mueran por descomposición. No hay que irse a una gran enfermedad para echarse a temblar aquí. Pero yo desdeño todo ese dolor y toda esa parte negativa, y lo que más me impresiona de un viaje de cooperación es a la gente buena. O sea, la gente que pese a estas circunstancias trabaja y lucha por su país, y más, eso es lo que más me impresiona, no solamente del Congo, sino de cualquier lugar del mundo. Personas como Luis consiguen que aunque nuestros corazones estén blindados, nunca dejemos de ver las realidades que se viven a tan solo ocho horas de avión. En la charla, el silencio, a la hora donde las cifras se pasen, las muertes reposan en el silencio. Bien, 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 bien. ¿Acaso mi trabajo como fotógrafo me convierte en un tipo duro? No. Quizás ser un buen fotógrafo, pero un tipo duro... No. Ahí va la última historia. Dos minutos más. Empezamos con las fotos.